Y es darle el mismo tratamiento que a cualquier rival. Messi viene a ganarnos, no viene a regalarnos un buen espectáculo. Viene a ganarnos, y hay que tratarlo como eso. Como un tipo que viene a sacarnos lo que queremos para nosotros. Hay que jugar al fútbol con toda la seriedad que corresponde, como si fuera cualquier otro futbolista. Con el respeto adicional que se merece, el ser el mejor del mundo. Pero hasta ahí, se acabó la historia. Así que se dan todas las condiciones para decir que estamos, para Perú, en un partido trascendente, importante. Que pretendemos que sea del agrado de nuestro pueblo, deportivo, de nuestra gente. Y si Dios quiere tener un rendimiento que nos permita llegar a un buen resultado. En cuanto a Paolo, les pido disculpas por la demora. Yo soy bastante puntual, como ustedes saben. Me demoré porque quise ir a... él está en terapia ahora. Él está mejorando, día a día está mejorando. Yo tengo dudas de que pueda iniciar. Vamos a ver, seguramente el médico me va a dar una pauta final. Ayer se ha movilizado. Antes de ayer no, antes de ayer hizo reposo y terapia. Ayer se movilizó, hizo también su terapia, ha descansado bien. Y hoy está haciendo la terapia. Seguramente va a movilizarse un poco de tarde. Veremos cómo responde a eso. Y seguramente la última palabra, el médico conmigo decidiremos qué hacemos.